Un parque, miren eso, con la fuente, es un parque temático Hola, 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 video nuevo Nuevo, aquí nuevamente sentados contigo por las tardes para reaccionar a un nuevo video Hoy les vamos a traer, a que no saben cual, bueno si, es que en el titulo ya lo saben Y es, construcciones mega, mega gigantescas, grandes de México Proyectos que tienen ahora mismo, y a lo mejor en los comentarios me dicen si ya han terminado alguno Pero es que son tan grandes que yo pienso que no lo hayan terminado Para, pam, mi parte Mi nombre es Keila y él se llama Liz Van y como siempre te doy la bienvenida a nuestro canal Te invito a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones A comentar, a compartir, a dejarnos tus opiniones, sugerencias, críticas, lo que tú quieras Y bueno, a seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales del canal O las nuestras personales para que estemos un poquito más cerquitos También si quieres escribirnos por DM para interactuar Nosotros estaremos súper agradecidos Y bueno, nos encantaría poderte contestar y darles gracias por el apoyo que le están dando Cada día estamos recibiendo, no, somos más de 6500 suscriptores ¡Vamos para los 10.000! ¡Vamos! ¡Para los 10.000! ¿Pero cómo es? Pero sin ya más muela, como decimos nosotros ¡Espéramos el video ya! Inversiones, economía en solo un lugar Ciudad de Bermúdez México es un país en desarrollo, un país emergente En donde cada año se anuncian nuevos megaproyectos Y con el paso del tiempo, estos megaproyectos comienzan a desarrollarse para convertirse en megaconstrucciones Durante los últimos años han comenzado a desarrollarse decenas de megaconstrucciones a lo largo del país Desde el sur hasta el norte Es por ello que hemos seleccionado 10 de las cuales creemos que son las más grandes e importantes para México Top 10 Nosotros hacemos top 10 en el otro canal Número 10 Arena Guadalajara Jalisco Mira qué grande ¿Pero qué es? A ver Supongo que no sé Porque tiene tantas cosas al mismo tiempo Parece un bar Todavía están a pie de obra Es decir que le falta cantidad y unos cuantos ¿Pero de cuándo es ese video? Debe ser de este año Creo que es de este año O sea, déjanos en los comentarios si es que nosotros estamos atrasados y ya terminaron Pero es que es una contracción súper gigante Eso no se hace Eso se tarda Y déjanos dicho qué es lo que es Número 9 Distrito Santa Fe Uff, viste medio curvo No, medio no Curvo Y de cristal todo Pues, pues Lo modelo Esa sería la parte trasera Dios mío Mira la autopista así por atrás Y esa que sería como para, mira Empresa o algo Ese sí ya va más adelantado Sí, pero le falta No, claro Bueno, déjanos allá Pájense en los comentarios Y ya está Número 8 Número 8 Parque Ecológico Lago de Texcoco Guau Me encanta el diseño que le hacen Redondo la rayita Sí Eso sería artificial el lago, supongo Eso sería un parque gigantesco Con golf, fútbol O sea, el lago es artificial O sea, creo que no Bueno, le dieron la forma que ellos quisieron Porque tan perfecto no puede ser Mira eso Díganme un promedio Porque los proyectos de aquí No se parecen en nada A los de allá Número 7 Vidal Tawarn Es que me quería enterar Mira, número 7 Número 7 Un parque Miren Miren eso Con la fuente Es un parque temático Mira, o sea Vidal 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 Mundo ¿Qué? Vidal No sé Estamos muy mal en Sí Pero eso es culpa Producción Pero interrumpió Dios Quisiera un día Cuando eso esté construido Ir allí Es que se ve súper gigante No, pero a ver Estaba haciendo una pregunta Déjenme en los comentarios ¿Qué tiempo más o menos Se echan los proyectos así gigantescos Allá en México? Que ustedes sepan ¿No? Porque al menos aquí los proyectos Por muy mínimo que sean Se tardan en cantidad Miren Número 6 Torre Reforma Colón Torre Reforma Colón En las mismas ciudades de México ¿Cuántos pisos tendrá eso? Aquí en nuestra ciudad de Holguín Lo máximo es 18 pisos Avance Bien, ahí Debe ser difícil Construir eso Para ser el arquitecto De esa obra O bueno De todas las obras Que han puesto ahí ¿Tú sabes cuántas noches Se han pasado sin dormir? Bueno ¿Los arquitectos saben Que dormir acaso? Sí, no Pero no es tanto los arquitectos Sino los constructores Porque al final Los arquitectos Te dicen el plano Pero los constructores Pasárselas ahí En lo alto Sí Pero También tienes Mierda Ay, discúlpame la palabra Pixel me like Pim A ver Es verdad lo que dice Keila Porque Es un papel Súper importante El que juega el arquitecto Ya que él es el que Todas las mediciones Exactas Los planos Todo O sea Es verdad que ser un trabajador No Y un reconocimiento Yo pienso que le den Y los millones Que debe ganar No, pero yo creo que Esos proyectos así No los hace un solo arquitecto O sea No, a ver Yo pienso que eso es un grupo Esa cosa tan gigantesca No, claro Y no me refiero A ver Es que tú estás acostumbrado A los edificios residenciales Que hacen aquí De cinco plantas Que lo hace un arquitecto Entiendes No vas a comparar Esas megas construcciones Tan grandes Que debe ser Un grupo de arquitectos Dinos en los comentarios Si eres un arquitecto De esos Y si lo eres Feliz No, nos escribe rápido Por Instagram Para nosotros Ser un edificio Rascación Edificio Freemstein Continuamos con el video Lisboa no tiene sonido Mía si tiene No tiene Continuamos ¿Cuántos kilómetros Tendrá la línea Esa de tren? Dios Súper Pero súper Es verdad Que hay que tenerlos Bien puestos Para No Y viste Que al inicio Del video Dijeron Que cada año Hay nuevo proyecto Número 4 Refinería de dos bocas Tabasco Tabasco Ahí No hay un picante Que marca tabasco ¿Será que ha surgido ahí? Mira eso La tecnología Que hay Es que hasta eso Lo pienso Tendrá Y El Tendrá E La tecnología Número 3, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Mira, un aeropuerto Dios Pero sigue Es super, hiper grande Y en cristal Completo Ay, quiero ver los avances Mira, va todavía a pie de obra Ah, no Hay instalaciones que ya están completas Ya más o menos la forma del proyecto la va teniendo Ah, ya que ha estado junto a un aeropuerto Déjanos en los comentarios Porque saben lo que hemos visto Quieren Número 2 Número 2 Tren Maya Península de Yucatán Es que te digo yo que A mí me parece a los trenes de aquí por fin Algo parecido Porque todo es muy tecnológico Me gusta como te ponen las personas caminando así Número 1 Número 1 Corredor Internacional ¿Qué es eso? Programa para el desarrollo de links Un tren No, no es un tren Es tipo un canal Que pasa De un océano a otro Como el que existe en un país No me acuerdo cuál es En Panamá Profeo Bardo también Conociendo México Gracias Dejen su like ahí abajo Y apoyo para ese YouTuber Eso me tiene procesando Eso supongo que es para que cuando traigan las cargas Ya montarlas directamente en el tren Déjanos en los comentarios A ver ¿Qué es eso del final? Porque no sabemos Lo mismo salió un barco que un tren Y entonces no sabemos qué será Tenemos teorías Pero Pero no seguridad Así que Déjanos en los comentarios a ver qué es ¡Wow! Felicidades a todos los arquitectos de México Y felicidades a México Lo mejor de todo Es que todos los años Tienen nuevos proyectos Nuevas Arquisiciones Y me Dios Y como mismo tienen nuevos proyectos Deben tener nuevas inauguraciones ¿Sabes? Anuales Anuales En el año inauguramos tanto rascacielos Avanza periódicamente Y luego estamos nosotros Que nos quedamos estancados en la historia Pero bueno Pero bueno Dejan en los comentarios ¿Cuál de esta lista De las 10 megaconscripciones Te impactó más? ¿Cuál está esperando más? ¿Cuál tú crees que vaya a quedar mejor? Todo eso en los comentarios La que a mí más me gustó Es como la Es que va a ser tipo Un parque temático Sí Me sorprendió cantidad Esa Y Y la del rascacielo Esa Y el parque ecológico No Y también A mí me gustó la que es medio curvo Sí Que era de cristal Sí Que ella está acá Bueno Déjanos ahí abajito Tus opiniones Sobre todos estos proyectos Y si ya está Si ya terminó alguno ¿Qué piensas sobre ellos? Y bueno Estamos llegando a las conclusiones De nuestro video Si no nos conoces a esta altura Mi nombre es Keila Y él se llama Liz Van Y te doy la bienvenida A nuestro canal de YouTube Te invito a suscribirte A darle like A compartir Y a dejarnos ahí abajo Tus opiniones Y todo lo que piensas al respecto Sobre nosotros Y sobre los videos que hacemos Mi hija Ya deja de hacer así Que me desconcentra Producción Es que no se ve nada Por la mala iluminación Y se ve Por nada Casi pixelado Mi hija No importa producción Y Como siempre Te invito a seguirnos En nuestras redes sociales Plataformas digitales Tanto las plataformas digitales Del canal Como nuestras plataformas personales Si te animas A escribirnos Por el diente Estaremos esperando Por allá Será un gran Será un gran Placer Será un gran Placer Responderte Tus comentarios Y tus mensajes Y bueno Y bueno Así el video de hoy Espero que les haya gustado Que dejen su gran like Y su comentario Allá abajo Para que nosotros Sigamos creciendo Que gracias a ustedes Vamos camino A los 10 mil Y bueno Así Chao 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 Chao